Hola, 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 hola. Muy buenos días. Aquí tengo mi pan tostado, mi tortilla y el esperado cafecito. Lo que ven aquí son mis pastillas para el colesterol, para la presión alta, para la locura. ¿Cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Proxamina, proxamina. Proxamina, ven al april y la trabastatina. Pero es lo de menos, es mi desayuno. Y los tomo porque tengo que tomar esto con alimentos. Proxamina, piroxamina. Y entonces pues todas las mañanas cuando abro los ojos, me pongo a batir los huevos que es más consistente. Le pongo leche para que quede esponjoso, jugoso y listo. Así está el desayuno, lo tuesto para quitarle un poco la fuerza que tiene el pan y la harina. Y queda este rico desayuno. Buenos días, estamos a viernes junio 26. Hasta pronto. Buenos días a levantarse. ちょ super desayuno. Vamos a ver rocks. Hay que dejar estos vargs. Vamos a ver. Vamos a ver.